Cierto es que el olor vaginal es fundamental y es también una forma de determinar qué tan saludable está una persona en el tema de salud sexual y reproductiva. Nos acompaña esta mañana en nuestra casa el Dr. Bisbar Somarriba, con quien vamos a conversar sobre este importante tema. Muy buenos días. Gracias Mario, ¿verdad? De repente decimos olor o mal olor vaginal, porque cuando hablamos de un olor vaginal, normalmente el que conoce la mujer una vez que anda su higiene normal a nivel vaginal, pues prácticamente va a tener un olor agradable. El olor que va a tener o los característicos que tiene a nivel vaginal va a ser prácticamente de las glándulas apocrinas, que es lo que prácticamente va a estimular a la hora de la relación sexual, es decir, el deseo sexual, que va a despertar ese olorcito al hombre para que se pueda tener la relación sexual. Sin embargo, va a llegar un momento dado donde ese olor vaginal, que es agradable para su pareja, puede convertirse en un mal olor cuando prácticamente se asocia a algún proceso infeccioso. Como decíamos al introducir el programa, muchas veces ese mal olor vaginal se traduce prácticamente a una infección, ya sea por hongo, bacteria, producto de algo. Y también el exceso de limpieza puede hacer que la flora que se tiene, la flora digamos son bacterias propias, para que me entiendan la gente, bacterias propias de la vagina que permiten estar en la defensa de la misma zona. Recuerden que la vagina tiene su olor característico, que de repente ustedes saben que es un poquito fuertecito. ¿Por qué? Porque las bacterias tienen que ser de esa característica porque están las bacterias del ano que tienen que contrarrestarlas. Cuando hay un exceso de esto o lavamos completamente, un exceso de limpieza, barremos toda esa flora o bacteria normal que protege a la vagina y prácticamente hace que todos los soldaditos que están en defensa se mueren y ahí es donde puede acarrear cualquier infección, cualquier contacto que puede haber por otro tipo de bacteria o por ejemplo durante la menstruación que la mujer no se cambie frecuentemente las toallas sanitarias o bien las que usan tampones que se lo dejen más tiempo. Y si esta mujer prácticamente hace un exceso de limpieza, hace que las bacterias que deben de estar normales no existan y comienzan a proliferar bacterias anormales. Otra forma que puede hacer que este maloloxic se exacerbe, hoy la tecnología está tan buena que la mujer no quiere sentirse ningún olor. Entonces hay ducha a base de algún tipo de medicamento, hay desodorante, hay hasta perfumes vaginales y hace que prácticamente las bacterias que están propias de ahí las matemos y propiciamos más infección. ¿Qué relación tiene con la utilización de cierta ropa interior que tiene que ver con microfibra, con poliéster o con encaje que ciertamente se ve muy bonita pero que de alguna forma genera cierto grado de humedad en alguna área de la vagina? Nosotros siempre hemos insistido, Mario, que todo lo que es ropa íntima tiene que estar a base de algodón, no muy apretadito, no que tenga, digamos, lo sintético prácticamente conlleva a más sudor y prácticamente conlleva a más humedad y las bacterias propias que están ahí, pero también recuerden que hay bacterias para defensa y otras bacterias que están al acecho y mientras más humedad haya, hay más proliferación. Lo mismo ropa muy ajustada, la mujer se mira muy bien con los jeans o algunos pantalones igual sintéticos socaditos que se miran súper bien a mujer pero eso propicia, siempre tiene que ser, digamos, ropa íntima de algodón igualmente bien holgadita, igual la ropa bien holgadita porque puede hacer más sudor y recuerden que también va a jugar mucho el tipo de trabajo que puede estar ejerciendo esta mujer. Si esta mujer trabaja, digamos, en una zona franca, obvio, yo sé que no andan socaditas pero también andan pantalones o pueden andar ropa íntima de sintéticos o las mujeres que trabajan en los mercados o mujeres donde trabajan que las condiciones no son, digamos, bien ambientadas y esto puede propiciar este tipo de infección máxima, esta mujer usa ese tipo de ropa. Entonces prácticamente sí juega un papel importante, pero también otro papel que nosotros quiero hacer hincapié es la higiene vaginal. Muchas veces la mujer puede hacerse la higiene muy bien, tal vez con algunos tipos de jabones que nosotros siempre decimos jabones neutros. Hoy en día, gracias a Dios, existen algunos tipos de jabones que permiten que la mujer pueda usarlos porque ya están a base de lactobacilos. Los lactobacilos son las bacterias propias que tienen a nivel vaginal y que protegen contra infecciones. Hay muchos jabones que hoy en día nosotros como ginecólogos sí estamos indicándolo porque es un auxiliar a la hora de la higiene sexual, pero también es muy importante la higiene de las partes íntimas que en ese tipo de cambio debe también existir, digamos, la limpieza de adelante hacia atrás para que no haya contaminación. Igualmente a la hora de la relación sexual, que estamos claros que no estamos prácticamente diciendo que se debe hacer, pero hay muchas parejas que experimentan algunos tipos de juego, sexual, anal, vaginal. Entonces a veces la vagina, si el pene hace una penetración a nivel anal y luego el hombre se va a nivel vaginal prácticamente, ahí no va a haber ninguna, hay una indicación prácticamente de una infección y que esta mujer con el tiempo, el mal olor se convierte en dolor y después puede haber una infección por arriba, digamos, a nivel de los ovarios y trompas. No es recomendable. No es recomendable, pero si se va a tener, pues hay que hacer el uso de preservativo y únicamente la penetración anal en ese momento. Correcto. Vamos a pedir que exprese su opinión o alguna duda que tenga al respecto a través del 22-22-7808. 22-22-7808. Yo he visto también que ciertamente a veces se usa ropa demasiado pesada, demasiado larga y que la temperatura y la humedad que actualmente tenemos, pues también puede generarles cierta incomodidad. ¿Qué recomienda, digamos, a las personas, como usted decía, que pasan mucho tiempo sentadas en su puesto de trabajo, en una sola posición y que tienen una altísima sudoración en el área vaginal? Hay mujeres que tienen esos tipos de... Porque hay mujeres que nos llegan y nos dicen, mire doctor, yo he hecho mucho fluido, mucha humedad vaginal. A veces me dicen que son muchas secreciones vaginales. Si esta secreción no adquiere un mal olor, lo único a esa paciente es la que nosotros le estamos recomendando más exhaustivamente el uso de tropa íntima a base de algodón. Si su lugar de trabajo lo permite, que utilicen prácticamente falda y no blue jeans o pantalones muy ajustados o jeans, ¿verdad? Para que esto prácticamente favorezca que la zona o la zona íntima tenga un poco más de aire en la zona para que facilite prácticamente o no se dé la contaminación o la proliferación de bacterias que prácticamente puede llevarlo. Igualmente... Hay una comunicación telefónica, doctor, y luego continuamos con estas buenas recomendaciones. Acción 10, buenos días. Sí, buenos días. Adelante, le estamos escuchando. Bueno, ok, vea. Yo tengo más que todo una consulta. Sí. Porque yo tengo una sobrina, más o menos de 8, 9 años. Sí. Que tiene un problema así, pues, de una infección. Pero mi pregunta es si yo tengo una niña de 5 años. Sí. Una niña de 5 años, entonces me gustaría saber, o sea, qué manera... Yo por lo menos cuando la baño a la niña, solo pues le echo aguita, le lavo así normal y hasta ahí. Entonces no sé qué podría provocar en una niña, a la alta edad, una infección así, tan fuerte. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Es un problema también... Es muy común, es muy común, y la mamá o el papá o la abuelita, lo primero que hace pensar hay un abuso sexual en esta niña porque anda ese tipo de olor. Recuerden que a la edad de 5 años, prácticamente después de los 5 años, ya las niñas ya comienzan a hacer cambios hormonales en su zona del cuerpo, o ya las glándulas que estaban un poco más de niña van a hacer cambios normales, que eso puede proliferar. Recuerde que en la niña puede haber una mala higiene a la hora de ir a defecar y puede haber algún grado de contaminación a la hora de la limpieza del mismo. A veces bacterias del ano se van a la vagina y es una causa fundamental la mala limpieza a la hora de la misma. Lo mismo hay niñas que también, digamos, orinan y no secan, y esto conlleva también a procesos infecciosos. Si bien es cierto, nosotros recomendamos en las niñas no uso de esos jabones que ya están dados para las mujeres ya después de los 15 años o muchas veces que tengan vida sexual, tenemos una llamada telefónica. Adelante. Acción 10 de la mañana. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, quiero una consulta. Bueno, ¿de dónde usted nos llama, señora? Bueno, aquí de Quilamantío, kilómetro 31. ¿Kilómetro 31? ¿De qué carretera? Carretera Panamericana Norte. Bueno, por favor, manténgase en línea. Vamos a tomar sus datos personales para ofrecérselos al doctor. Estaba dando usted un buen consejo para niñas que tienen algún tipo de infección. Cuando prácticamente esta niña, no le sugirimos que hagamos eso, pero sí muchas veces puede ser parasitosis, y sin niñas que no sean desparasitados y hay que dar al antiparasitario. Por eso hay que buscar ayuda al pediatra. Pero también recuerden que dentro de los labios hay alguna zona de pliegues y prácticamente es la zona donde la mamá o la abuelita por temor no hace limpieza. Recuerden que no estamos hablando de una limpieza vaginal en estas niñas. Estamos hablando de una limpieza de la vulva. Entonces hay que separar los labios, limpiar en esa zona, porque a veces ahí se llena de secreción y prácticamente esa puede propiciar algún grado de infección que de repente se convierte en una vulviti. La niña hace a veces rascado con la uña sucia y se puede contaminar. A veces asociación ya de contaminación extra. Si la niña da una picazosita, se rasca y se contamina con la mano sucia, toca la zona y es donde se da principalmente la infección. Comunicación telefónica, Acción 10. Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Adelante, buenos días. Sí, hablo de aquí en Managua. Díganos. Mi nombre es Marcia y todo me quería saber que a mí cuando yo fui a la ginecología me mandaron estos unos óvulos. Y yo me los puse, pero sentía como que anduviera chile por dentro. Cada vez que yo me lo quitaba, me lo ponía. Entonces, después no suspendí. Y últimamente me ha estado bastante así como picazón, como asco y caliente bastante y como que sudo ahí. ¿Cuántos años usted tiene? ¿Hace cuánto tiempo le prescribieron esos óvulos? Hace un año y tengo 33 años. Ok. Muchas gracias por esta comunicación. Su comentario, doctor. A veces el tipo de infección que pueden dar las pacientes prácticamente no ameritan, digamos, el tipo de óvulos que le dieron. Habría que evaluar prácticamente, está hablando hace un año, si vos mirás, no sé si todavía persiste la infección. Al parecer, persiste el ardor y la molestia. O cuidado, Mario, ya la infección ya la tenemos localizada en otra zona. Lo ideal es que si ustedes notan, porque no es la primera paciente que puede estar experimentando esto, que se coloque ese óvulo y ese óvulo prácticamente le produce daño. Lo que les recomiendo es que acudan donde el ginecólogo, exprese ello, esto y prácticamente tal vez se haga. Porque recuerden que si no damos con el tratamiento adecuado, muchas veces podemos mandar a hacer un exudado vaginal, prácticamente es tomar secreciones y evaluar qué tipo de bacterias puede estar presente. Y así nosotros nos podemos dirigir un poco más al tratamiento. Otras veces, por la experiencia de nosotros en ginecología, sabemos qué tipo de infección, que puede ser por hongo, puede ser por parásito y puede ser por bacteria. Y prácticamente ahí nosotros sabemos qué tipo, el tipo de secreción y el tipo de olor. Nosotros ya damos características de tratamiento. A veces el tratamiento no puede ser solamente óvulo, sino asociado a un tipo de antibiótico, porque a veces puede estar asociado a triple proceso. Es decir, puede ser hongo, bacteria, inmediatamente también parásito. Muchas veces puede ser parasitosis vaginal, es decir, la tricomuna vaginal, que prácticamente la contrarrestamos con algún antiparasitario. Entonces, habría que evaluar el tipo de infección que anda. Por ello, es importante que cuando usted mire este tipo de mal olor, que tal vez no es característico, si usted se hace una buena higiene, pero obvio, no tampoco tan extrema, porque eso puede propiciar más infección. Pero si usted está notando un olor que no es el normal, acuden del ginecólogo. Pero además de eso, si el tratamiento que yo te doy te causa algún daño, digamos, si es el ardor, como lo estaba expresando la paciente, prácticamente ella es la que tiene que de nuevo acudir al hospital, o donde acudió con el médico que le dio tratamiento, para que la vuelva a reevaluar y le dé el tratamiento adecuado y que le exprese lo que sintió ella. Muy importante es decir que no hay una receta universal, que es un caso distinto al otro, y es preocupante de mucho cuidado esta situación, sobre todo con las niñas. Muchas veces, Mario, tal vez no se trata de una infección, simplemente se trata tal vez de los alimentos. También hay que jugar esto. Hay muchas mujeres que los alimentos son a base de muchos azúcares. Esto a base de muchos azúcares cambia la flora normal vaginal y a veces no puede estar asociada a una infección. Recuerde que aquella pareja que de repente podemos estar diciendo que es monógama, no estamos hablando, a la hora que aparezca esta infección, estamos pensando que andamos en otro lado. Puede ser propia de lo que estamos diciendo, pero también recuerde que si usted no tiene una pareja fija, esto puede conllevar infección y recuerde que un mal olor traduce una infección, esta infección asciende a nivel de los úteros, ovarios y trompas y puede causar más tarde una enfermedad pélvica, podemos llegar hasta operarlo y también puede causar infertilidad.